¡Ey, ey! Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo y espero que les esté yendo bien en este día y hoy vamos a jugar la segunda parte de Sub ¿Cómo les va este día? Hoy no tengo mucho tiempo para hacer un vídeo porque tengo que irme a mi escuela de inglés así que este vídeo va a ser bastante corto pero igual tengo tiempo para hacer un vídeo me voy a las 5 y ya es las 4 y 27 quizás haga otro vídeo cuando venga del público te haya 10 minutos y el otro ahí lo vamos a ver todo esto y el otro ahí vamos a ver ahora vamos a ver las gifas Ahora ya voy a jugar, voy a empezar a jugar porque no tengo mucho tiempo y si sigo abriendo cofres pues solo este lugar aquí, abriendo cofres y no deje jugar. A ver, te muevo adelanto, ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, no me quise el chido. Vamos. Ya gané, ya gané. Wee, Joe, wee. Wee. A ver, esto aquí lo voy a cortar porque voy a aparecer un anuncio, así que nos vemos después del anuncio publicitario. No. 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 No, no. No, no. 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 y espero que les vaya bien en sus días hasta mañana o hasta ahorita creo que voy a hacer un video cuando llegue de la escuela de inglés así que hasta luego